¿Qué ha pasado para ti este año de teatro? Bueno, pues ha sido una experiencia estupenda, porque he aprendido un montón de cosas, he conseguido el objetivo que quería, que era poder expresarme delante de un montón de gente y olvidarme del público, y bueno, lo he conseguido y entonces estoy muy contenta. Y poder meterme así en la piel de otro personaje, y bueno, no sé, me transmitió cosas que no me hubiera imaginado. Muy bien, muy bien.